¿Podrías repetir? Sí. Si ustedes están al tanto que tomar un colegio es un delito penal, es el delito de usurpación de un espacio público, un colegio público de todos, no es de ustedes. Sí, pero también estoy al tanto de que si en mi colegio organizo una sentada u otras actividades, no salen los medios. En cambio, yo pongo una bandera enorme verde que dice el colegio ha tomado por derivados reclamos y desde la mañana llegan un montón de medios a preguntarnos por qué tomamos el colegio. Definitivamente las tomas de colegios es lo que impacta y visibiliza las problemáticas y es lo que mueve el piso de la gente. Definitivamente la toma de colegios será lo que vos decís, pero también es lo que efectúa y trabaja lo que necesitamos hacer. ¿Ustedes se quedan a dormir en el colegio esta noche? ¿Tu papá saben de esto? Me parece que nos estamos yendo un poco por las ramas. Lo más importante acá son... Yo no me voy por las ramas. Estoy hablando de la toma del colegio. Tu papá, que es un adulto. Tu mamá... Saben... Estre mroquismo. Yo no me voy por las ramas. is ... Es Darren Ochoa Gracias por ver el video.